Hola, damos comienzo a la segunda parte de la charla sobre los modos ventilatorios convencionales. En este en particular, describiremos la característica de los modos ventilatorios volumétricos. Bien, aquí podemos observar la curva de presión-tiempo, flujo-tiempo, volumen-tiempo. En el modo ventilación mandatoria continua, volumen-control, y ventilación mandatoria continua asistida, volumen-control, la variable de control es el volumen. Y la variable de fase son la variable de inicio, tiempo o paciente, la variable de límite, el flujo, la variable de ciclado, el tiempo inspiratorio, y la variable de base, la pipa. Entonces, los parámetros a programar son el volumen corriente, que se determina en base al peso predicho y a los mililitros-kilo que se desea ventilar, flujo inspiratorio y el tiempo de onda de flujo, cuadrado desacelerada, y o el tiempo inspiratorio según el ventilador, frecuencia respiratoria, fío 2, pip, y trigger inspiratorio. El volumen entregado se genera de la relación entre la tasa de flujo y el tiempo inspiratorio. En algunos ventiladores se configura el volumen corriente y el flujo. En otros, el volumen corriente y el tiempo inspiratorio. Y en otros ventiladores, el volumen corriente, el flujo y el tiempo inspiratorio. Por ende, si se modifica el valor de una de estas variables, ese cambio va a influir en el valor de las otras. Es por eso que en la práctica diaria, si modifico el volumen o el flujo o el tiempo, tengo que observar qué sucede con las otras variables. La morfología de la onda de flujo puede ser constante, acelerada o desacelerada, o sinusoidal. Aunque, para poder monitorear la impedancia del sistema respiratorio, la morfología de la onda de flujo que debe utilizarse es la constante. En base a lo que venimos hablando hasta ahora y hemos visto en la primera parte, la variable independiente en el modo ventilación mandatoria continua, volumen control y ventilación mandatoria continua asistida a volumen control, la variable independiente es el flujo y el volumen, porque no se modificarán sus valores a pesar del cambio de la resistencia de las vías aéreas y o de la complacencia del sistema respiratorio. Lo contrario sucede con la presión, que además de depender de la impedancia del sistema respiratorio, se ve modificada por la magnitud del flujo o el volumen y del esfuerzo inspiratorio del paciente. En base a lo que venimos hablando hasta ahora, en el modo ventilación mandatoria continua, volumen control y ventilación mandatoria continua asistida, volumen control, la alarma que sí o sí debe estar bien configurada es la alarma de presión. Esta presión representa la presión máxima en el sistema respiratorio y se denomina presión pico. Generalmente se configura unos 15 centímetros de agua por encima del valor de presión pico monitoreado habitualmente en el paciente. Esta es una alarma activa porque toma una conducta cuando se alcanza el valor configurado. El ventilador lo que hace es deja de enviar flujo por más que no haya alcanzado el volumen corriente CETIAR. Lo que debemos monitorear son la presión pico y la curva de presión tiempo. Cambios en el valor numérico de presión pico o en la morfología de la curva de presión tiempo nos van a manifestar modificaciones en la impedancia del sistema respiratorio. En esta imagen se puede observar la curva de presión tiempo, volumen tiempo y flujo tiempo. La morfología de la curva de presión tiempo resulta de la integración de un ascenso abrupto inicial que refleja la resistencia ofrecidas por las vías aéreas al flujo de aire y un ascenso lineal lento que traduce la resistencia impuesta tanto por el retroceso elástico del tórax como del pulmón. El modo ventilación mandatoria continua volumen control y ventilación mandatoria continua asistida volumen control presenta ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas encontramos que generalmente los profesionales de la salud presentan una buena experiencia en el manejo de este modo ventilatorio. Otra ventaja es que nos garantizamos un volumen entregado. Dentro de las desventajas, creo que la mayor desventaja es que entregamos un flujo fijo. Por ende, ante las distintas demandas ventilatorias que puede presentar el paciente empieza el desacople entre el ventilador y el paciente y el aumento del trabajo respiratorio con todo lo que ello conlleva. Como venimos hablando hasta ahora, lo que no controlamos es la presión por lo que pueden aparecer presiones excesivas en el sistema respiratorio. Bien, para resumir, en el modo ventilación mandatoria continua volumen control y ventilación mandatoria continua asistida volumen control lo que debemos configurar es un volumen corriente, un tiempo inspiratorio y o un flujo con su morfología de la onda, frecuencia respiratoria, FIO2, PIP, trigger inspiratorio y la alarma de presión pico. Lo que debemos monitorear es el valor numérico de la presión pico y la curva de presión tiempo. Bien, ahora tómense unos minutos y piensen en qué aspectos del modo ventilatorio ventilación mandatoria continua volumen control y ventilación mandatoria continua asistida volumen control les parecen relevantes para tener en cuenta a la hora de implementarlo en su práctica diaria. Bueno, muchas gracias. Damos fin a esta segunda parte de la charla de los modos ventilatorios convencionales. ¡Gracias!